¿Quieres una masa para tarta fácil, rápida y deliciosa? Te tengo la solución perfecta. Con esta receta no volverás a necesitar ir al supermercado para comprar una masa para tus tartas. Además, rinde para 2 unidades y se puede congelar. Solo necesitas 300 gramos de harina, que puede ser integral o común, un huevo, 120 ml de aceite, una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Comienza haciendo una corona con harina y mezcla con sal y polvo de hornear. En el centro de la corona coloca el huevo, el aceite y el agua. Luego incorpora gradualmente los ingredientes secos a los líquidos y amasa hasta obtener una masa suave y homogénea. Una vez que todos los ingredientes estén incorporados y hayas amasado lo suficiente, deja reposar la masa en film o bolsa de nylon refrigerada por 30 minutos para que sea más fácil trabajarla. Estira la masa y forra una tartera de 24 a 26 cm de diámetro con la mitad de la preparación. La otra mitad la puedes guardar en el congelador para usarla más adelante. Rellena la tarta con tu relleno favorito. Y lo mejor de todo, esta masa se puede congelar. Solo guarda la envuelta en film o en bolsa de nylon y dura hasta 3 meses en el freezer. Así siempre tendrás masa lista para tus tartas. ¿Qué estás esperando para probar esta masa fácil, rápida y versátil? Prepara tus tartas con esta deliciosa masa casera y comparte tus creaciones conmigo. Etiquetame para ver tus resultados. Disfruta de la comodidad y el sabor de tener tu propia masa para tarta en casa. Dale like y comparte para que nadie se pierda este recetón.